La verdad es que han hecho los dos muñecos ¿Qué? A ver qué pasa Esperate, ¿este de aquí de Sevilla o de fuera? Eso de aquí parece, no lo sé Pues si es de aquí tu compadre tiene el combate Pero si es de afuera gana tu compadre Pues está soltando muchísimo más mano que él Está soltando mucho más mano que él El primer atarto es de él Pero vamos a ver cómo va A ver yo, nos eche el peso para acá, tío Lo está tirando, no puedo ver que no vaya, el cabrón Vamos, vamos, Joaquín, vamos Vamos, Joaquín Hombre, no No Se cubre muy bien también el chaval Se cubre muy bien también el chaval Se cubre muy bien también el chaval, el azul, no lees Sí Tu papá eres Joaquín, ¿no? Joaquín, el azul Joaquín, el primo Tengo la izquierda Tengo la izquierda mala también, por eso tiene la oscila de frente Vale, pero se maría la otra vez, ¿no? Sí, sí, sí Paso una semana, eh Respira, Joaquín Tiene los pones, se van a ir los pones No le da miedo los pones No, 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 va a ir, va a ir Ahí va Lo que también está desfondado ya, eh Y el otro no puede ser Y esto que nada más que ha tirado diez puñetazos en todo el combate ¡Joaquín, vamos, guerrero! ¡Joaquín! Vamos Respira ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Quindó! Tiene que pegar más abajo, eh Tiene que pegar más abajo, eh ¡Pega abajo, Joaquín! ¡Abajo! ¡Búscale el hígado! ¡Gancho, gancho ahí! ¡Huevos, cuidado! ¡Buenas manos, buenas manos! ¡Buena manos, Joaquín, buenas manos! ¡Vamos, Joaquín, vamos! ¡Vamos, Joaquín, vamos! ¡Vamos, Quindó! ¡Vamos, Quindó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Quindó! vamos aquí vamos gancho hay gancho de gancho falla todo el gancho de depar le vamos pero no sé bueno hombre no creo que es bueno guaquín que lo sé vamos dígalo dígalo díguelo vamos 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 coño